¿Qué haría yo si no tengo tu amor? Mi vida acabaría, no tendría razón Mi cabeza da mil vueltas, no es broma, no te dejo de amar ¿Qué estará pasando en tu mente hoy? Me pierdo en el misterio de un mundo mágico Estoy confundido, no sé qué hiciste, pero a tu lado quiero estar Estoy bajo el mar, pero aún puedo respirar Estoy perdido de mente y tú loca estás Todo de mí, ama todo de ti Amo todas tus emociones, tus perfectas imperfecciones Todo de mí, ama todo de ti Amo todas tus emociones, tus perfectas imperfecciones Porque eres todo, todo de mí Yo seré todo, todo de ti Y siempre seré todo tuyo, conjunto realidad Cuántas veces tengo que decírtelo Que en las buenas y en las malas contigo estoy La vida da golpes bajos Y en cada uno a tu lado quiero estar Eres mi musa, mi perdición Eres la música, el ritmo y mi voz Y no dejo de pensarte Y a tu lado siempre quiero estar Las cartas en la mesa nos dirán La señal Si nos amaremos al final Todo de mí, ama todo de ti Amo todas tus emociones, tus perfectas imperfecciones Todo de mí, ama todo de ti Eres mi fin y mi principio Aún perdiendo salgo ganando Porque eres todo, todo de mí Yo seré todo, todo de ti Para ti Que eres todo, todo de ti Gracias por ver el video